¡Y arriba Baraguato! ¿Cómo invitar de mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos, la miro y la beso, me ríe hasta encender Hoy en el barrio como un loco, en el barrio que muera, nuestro lido de amor Uy, me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Y corriendo en mi sangre, en fin de las paredes, el nuevo dolor Y en las paredes, su nombre, escribo en tinta de mi corazón Y en la paredes, su nombre, su nombre, su nombre, su nombre, su nombre Ella sonrisa en marcharse, le pongo en detalles de mi habitación Estoy poniendo cabellos, y en los vasos besos, que alguien se dejó ¿Cómo evadir mi tristeza, si ya no regresa mi abarra de dolor? Voy del barrio como un lobo, en el cuerpo al fuera, con el tonito de amor Y me golpea en las paredes, me muerdo del barrio, me mata el tono Muchas gracias por la invitación, por presentarme al Donnie Donnie, felicidades Y arriba el canelo